Aquí viene Campeche Y aquí viene donde yo nací, que es el estado de Coahuila Y aquí viene Campeche Y aquí viene el estado de Chihuahua Y acá viene mi tía Que es la del estado de México Por allá atrás está Esta es mi tía Que viene representando el estado de México Adiós tía Este es el estado de Guanajuato El de Hidalgo Y donde yo estoy viviendo ahorita, que es el estado de Jalisco Ay, espero que me den tantita Bien, digo Me vieron Nuevo León Sonora Y Tamaulipa Hola Saluden Esta es mi tía Mi tío Mi otra tía Mi tía Y otra Diga Digan hola Oye Ahí viene el chismos Ahí viene el chismos Es de Hilda Es de Hilda El Zamoti no es mío Ahí sí le leen Gracias Esta es la que ganó en el 2006 Es la princesa Y se llama Edith Esto es lo que ganó en el 2005 Aquí viene la que ganó en el 2004 ¿Cuatro? ¿Cuatro?